Hey, buenos días mis chicas. Esta corona es la que usé en verano. La vamos a redecorar ahora. Vamos a usar la decoración que yo elegí, que fueron los girasoles. Vamos aquí. Y vamos a ver cómo transformamos esta corona. Si es la primera vez que ves este canal, no olvides suscribirte. Este es un canal cristiano. Este es un canal de blog familiar. Aquí estamos. Mi familia y yo. Te mostramos diferentes cosas que hacemos. Decoraciones, lo que vivimos a diario. Cualquier cosa que nosotros hagamos, yo lo comparto con ustedes. Nuestra corona. La vamos a redecorar. Yo compré estas flores. No son de esta temporada, son de verano. Pero yo la compré porque están económicas. Y le voy a sacar los girasoles. Te voy a enseñar cómo redecorar tu corona para no tener que comprar otra. Vamos a ver. Vamos a ver cómo la hacemos. Mira la encortadita. Una vez cortada, ya ahora vamos a empezar a introducirla en la corona. Vamos a ver cómo lo hacemos. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a introducirla según cómo nosotros queremos que se vea. Que se vea bien. La ponemos. Mira, es nada más supuesta. ¿Ves? Para irle dando la forma. Mira, la vamos a introducir por estos alambritos que tiene la misma corona. La corona tiene esto aquí. ¿Ves? Por estos alambritos, por aquí, la vamos a poner. Para fijar. Que no vamos a necesitar Ni silicón, ni nada. Ni pega, porque así no dañamos la corona y nos sirve para otra ocasión. Esta misma corona la podemos usar el año que viene. Otra vez. ¿Ves? Mira, ya esta está fija. ¿Ves? Así la vamos a poner toda ahora. Vamos a ponerla toda. Bueno, ya esta es la última. Ya estamos terminando. Solo la introducimos ahí como podamos y le damos forma con las mismas hojas. Le damos la forma, le buscamos la forma que se vea bonita. Ve, esa era la última. Ya están todas selladas. ¿Ves? Mira qué belleza. No usamos silicón, no usamos pega. Y ya está hecha nuestra corona. Ve, mira qué rápido hicimos una corona. La voy a poner en la puerta o en la pared para que tú la veas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!